Tu eras la droga de la que mami me hablaba, la que morías y probabas Y yo de idiota pensando que me amabas, no sabía nada Tu eras la droga de la que mami me hablaba, la que morías y probabas Y yo de idiota pensando que me amabas, no sabía nada Otro feeling va a olvidarte, pero si me llamas va a buscarte Tu eres mal y no puedo soltarte, y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling va a olvidarte, pero si me llamas va a buscarte Tu eres mal y no puedo soltarte, y eso me endiabla, y eso me endiabla No me lo niegues, tu me hiciste brujería, la cara vela encima de una foto mía Te extrañas por las noches, te odias por el día, te llevaste mi alma, mi vida ya no es mía Desde chiquito, no estoy en problemas, pero tú eres el menos que vale la pena Yo que te regalo hasta mi cadena, no entiendo, no condenas Tú eras la droga de la que mami me hablabas, la que morías y probabas Y yo de idiota pensando que me amabas, no sabía nada Tú eras la droga de la que mami me hablabas, la que morías y probabas Y yo de idiota pensando que me amabas, no sabía nada Tu juego no quiero jugar, yo siempre quise algo real Tú me chingas rico, pero me tratas mal Fue el psicólogo y me puso a fumar, me dijo si te pateas No te quieres nada, son labios convertidos No te confíes en mujeres, solo en tu mamá Si te gustas como chingas, me estás linda Otro feeling pa' olvidarte, pero si me llamas va a buscarte Duele mal y no puedo soltarte, yo soy un diablo, yo soy un diablo Otro feeling pa' olvidarte, pero si me llamas va a buscarte Duele mal y no puedo soltarte, yo soy un diablo, yo soy un diablo Otro feel el psicólogan告訴 yo, yo soy un diablo